Es para mí un orgullo poder congratular en nombre de la justicia electoral de la República del Paraguay la celebración de los 25 años de vida institucional del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral en nombre de su director para América Latina y el Caribe, el apreciado amigo don Daniel Sobato. Expreso un cordial saludo de felicitaciones y hago extensivo a todas aquellas personas que integran tan prestigiosa organización distinguiendo muy especialmente entre todas ellas a la muy querida amiga y colaboradora doña Lourdes González Prieto, directora del Capítulo Paraguay. Creo que indudablemente el mayor aporte que Idea Internacional ha brindado a esta institución desde el establecimiento de los fraternos vínculos que los unen, se haya constituido por la calificada calidad técnica y el alto profesionalismo con el cual ha acompañado un proceso de modernización y mejora en áreas muy importantes para el fortalecimiento de la democracia paraguaya, como la equidad de género, la inclusión electoral, la participación de los jóvenes. Pautas que hoy nos permiten asumir con mayor entereza el alto compromiso de velar por la promoción justa y plena de los derechos políticos y de las libertades públicas en un país con una democracia cada vez más consolidada. Salud, Idea Internacional. Salud, democracia, América y el mundo.